Gracias por continuar con nosotros en la polémica. Es momento de revisar lo que ha pasado en el Preolímpico de CONCACAF. Hoy inició en el Estadio Jalisco la selección estadounidense. Se enfrentaba a su similar de Costa Rica. Mucha expectativa para la CL, mucha expectativa también para la selección estadounidense que solo llevó cinco jugadores de los que conformaron esa selección que le ganó a la selección del Salvador en su momento. Acá vamos entonces con los goles. Esta primera reacción por parte del conjunto estadounidense con este centro por parte de Vines que daba la pelota suelta. Nunca llegó la segunda línea de defensores para apoyar y llegaba entonces el 1 por 0 por parte de Ferreira sobre minuto 35. Así definió. Muy buena definición también, pero insisto, la segunda línea de Costa Rica nunca llegó para auxiliar a los centrales. Este fue el único gol del partido, pero una selección también de los Estados Unidos que inició bien, que se vio mejor en el inicio que Costa Rica, pero que poco a poco fue mejorando la selección costarricense y tuvo oportunidades de empatarlo e incluso de ganarlo. Vámonos ahora a revisar lo que ha pasado también en el partido de fondo en el que oficialmente inauguró este Preolímpico de CONCACAF. La selección mexicana se enfrentaba a su similar de República Dominicana. El primer gol del partido, sobre 21 minutos, Charlie Rodríguez, el jugador del Monterrey, para poner el 1 por 0 en el partido. Vendría después el segundo a los 51, Francisco Córdoba, el de las Águilas de la América. Ponía así el 2 a 0. Vendría después sobre minuto 69 el doblete de Sebastián Córdoba. De cabeza, bolazo impresionante cómo se elevó. Y acá ponía entonces el 3 a 0 para el tricolor mexicano. Anticipó a todos. Luego vendría el descuento al 72. Penal, señalaba el árbitro, a favor de los dominicanos. Muy buena jugada individual. Acá, pues hay un trabón, no abajo, ¿no? Lo traba abajo. Allá abajo es la falta. Y vendría a Escona. Para descontar, ponía el 3 a 1. Esto sobre 72 minutos. Y ya sobre el 90 más 4. Aparecía de penal, pues otra vez Córdoba. Acá es un patadón. Eso era la tarjeta roja. Sí, era la tarjeta roja. Es un patadón. Primero el arquero y luego, otra vez, Sebastián Córdoba. 4 por 1 ha ganado el conjunto mexicano. Una buena victoria para México que inicia con el pie derecho en su casa. Acá en Guadalajara, en el Preolímpico de Concacá. Un 4 a 1 que pudo haber sido mucho más amplio, ¿eh? Si no fuera por ese arquero. Creo que si bien se mereció esa tarjeta roja, que no se la dieron, pero fue el mejor jugador de República Dominicana. Y vaya que salvó 3, 4, 5 goles más. El supuesto grupo de la muerte. Estados Unidos, México, Costa Rica. Mucha paridad. No me lo he demostrado. No, no lo demostró mucho. Paridad entre los tres. Por lo menos en este primer día de actividad. Y a pesar de que Costa Rica pierde, creo que lo demostrado en cancha, fue bastante sorprendente. Fue un partido de dos mitades, sin duda. Exacto. Costa Rica tuvo ocasiones, que pasa que no concretó, en el segundo tiempo, más que todo. Pero Costa Rica tiene lo suyo. Dejó muy buenas sensaciones, Costa Rica. Sí. No tanto en lo físico, porque yo creo que se cae físicamente, tuvo la oportunidad de llevar el partido. Ya al final ya les costó, sobre todo. Claro, pero es que lo estás comparando también con un proceso de Estados Unidos que ya sabemos. No, 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 pero Costa Rica tiene sus procesos también. Costa Rica dejó muy buenas sensaciones en el partido. Sí. Pudo haberlo, yo creo que se merecía empatar. Le anularon un gol incluso. Le anularon un gol que estaba bien. Empata y anula un gol. Bien anulado, ¿eh? Bien anulado. Y al final hubo una jugada polémica por un supuesto penal que no fue penal. No era penal. No era penal. Sí fue, hay que tomar algo muy en cuenta. Porque muchos hablaban de esta selección de Estados Unidos, una sub-23 poderosísima. Y en papel lo es. Pero hay un factor. Los mejores jugadores se quedaron en Europa. Los clubes no les permitieron viajar. Y eso debilita mucho a esta selección de Estados Unidos. No podemos entonces hablar de la gran poderosa selección de Estados Unidos, porque no la es. Y aún así se ve muy fuerte. Pero le alcanza a Álvaro. Imagínate. Le da a Costa Rica. Costa Rica 1-0. Pero imagínate con los jugadores de Europa. No, no, no. Pero a ver. ¿Cómo le va contra México? O sea, sufrió a un Estados Unidos que no está acostumbrado a sufrir tanto como lo hizo contra Costa Rica. No, pero tampoco sufrió tanto, tanto. Sí, tampoco es. Tampoco fue que sufrió tanto, tanto el partido. Pero no fue tan superior tampoco, porque Costa Rica también lo hace sufrir. A lo que voy es que yo sí creo que con esas figuras estuviéramos hablando de un Estados Unidos mucho más potente, una selección mucho más superior. Sí le hace falta el rodaje de figuras como las que se quedan en Europa. Lo que pasa también en este tipo de torneos cortos, el primer partido es bien complicado. Ganar. Complicado. Y ganar. Y tenés que ganar y en cierta forma llegás a algo presionado. Nunca son vistosos. Nervioso, porque si perdés, ya vas cuesta arriba. Bueno, y peor en un grupo. Es difícil, ¿eh? Más aún en un grupo como este, vuelvo y repito, denominado Grupo de la Fuerte, porque están los tres grandes de CONCACAF. Podemos argumentar que el otro grupo es más un grupo de la muerte, por la paridad que hay entre todos los equipos. Pero aquí, en este grupo, están los tres grandes de CONCACAF. Y es por eso que lo denominamos como el grupo de la muerte. Y lástima para una Costa Rica. Calendario, ¿eh? Claro, el sorteo, las pelotas calientes, ¿no? Porque ahora va Álvaro, Álvaro va contra México y pierde, ya se queda. Se queda Álvaro. Es lo que te digo, es bien complicado. Ahora la obligación de Costa Rica es tremenda, ¿no? Con este resultado de uno por cero el domingo, ahí se la juega todo. Claro. Ahí se la juega absolutamente todo. Si no le gana a México, ahí quedó. Y es la selección más fuerte. Es la selección más fuerte. Y es cierto, porque lo platicamos hace un par de días cuando vimos la nómina de México. En papel, es una selección de primer nivel. Sí, correcto. Porque la mayoría de sus jugadores son jugadores de primera división, algunos son titulares. Y esa va a ser la gran diferencia, ¿no? Porque hablamos, ok, una México, una selección mexicana, jugando en casa, presión. Presión la hay. Siempre la va a haber para México, más aún jugando en casa, el rodaje que tienen estos jugadores. Eso va a marcar la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Claro, es el rodaje, es la experiencia, es el oficio, es la jerarquía que tiene México. Es el mejor equipo. Y contra Costa Rica van a acelerar más los mexicanos. No sé por qué ahora con República Dominicana. El primer partido cuesta también. Es que eso es. Exacto, el primer partido no tienes que perderlo, no tienes que perderlo. Con un empate todavía estás ahí. Y esto es algo que vamos a platicar en unos minutos cuando hablemos de El Salvador. Pero siempre lo hemos platicado a la hora de arrancar un torneo de este tipo. Aquí es donde pegas el primer cachetazo. O te pegan o pegas. O te pegan o pegas. O te pegas a lo que voy es, si hay un partido para sorprender. Es el primero. Especialmente cuando se toca contra un grande. Costa Rica casi lo hace. Porque Costa Rica no entró como favorito. Pero tiene buena impresión. Pero, como dice Nielsen, este era un partido digno para que por lo menos mereciera el empate, si no más. Sí. Porque sí, en la segunda mitad, Costa Rica tuvo varias y no la lograron meter. México se fue soltando poco a poco. Porque al principio sí le costó descifrar a una dominicana que, hay que mencionarlo, hace su debut en un preolímpico. Nunca antes en su historia se encontraba en un escenario como este. Y no lo hizo mal. No, 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 no lo hizo mal. No, lo hizo mal. Y tiene buen talento, ¿eh? Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Sí, ya no son los ingenuos que teníamos. Yo creo que ya esa palabra ya no existe. Ya no existe. En el fútbol, ¿no? Ya no existe. Ya no hay. Ya no hay. Y ese es un mensaje para nosotros, ¿eh? De los tres equipos, ¿quién manda el mensaje más fuerte? Ya hablo del grupo A, ¿no? No, yo creo que México. México manda el mensaje de que está en casa, que es el mejor equipo y que va a buscar ganarlo. Porque acá es de ganarlo. Está obligado a ganarlo. Es que está obligado a ganarlo. Más allá de clasificar. Más que Estados Unidos, incluso, ¿no? Más que Estados Unidos. Esa plaza ya es para México. Esta plaza es mía. Soy el gigante. Y estoy en casa, ¿no? Ustedes peguen por la otra. Yo tengo la mía. Yo creo que ese es el mensaje de México. Bueno, va a ser interesante el desenlace. A mí me intriga, cuando sortearon los grupos, era bien interesante ver a estos tres en un mismo grupo, porque ahí se canibalizan al 100%. Pero qué raro que estén siempre en el último partido, México y Estados Unidos, para que no se eliminen. Ya lleguen clasificados los dos. Siempre es curioso. No, es que, mira, estos torneos son arreglados. ¿Por qué crees que México va con República Dominicana? Si así se... Sí, pero... Muy bien. Me están diciendo que tenemos un minutito nomás de programa, pero mañana juega El Salvador contra Canadá. Y lo que hablábamos, ¿no? El primer partido es el momento oportuno para sorprender. El Salvador no entra como favorito. No. No entra como favorito. Pero eso te ayuda a quitarte la presión. Por lo menos no tienes que perder. Correcto. No tienes que perder. Mucha incertidumbre con cómo va a salir Hugo mañana, ¿no? Se habla mucho de que podrían iniciar Joshua Pérez y Enrico Hernández. Yo lo veo difícil que inicien ellos dos. Porque las dos incorporaron. Pero se habla que hay una gran posibilidad. Que jueguen los dos juntos adelante. Lo del medio campo creo que sí está más claro. ¿A qué debe de salir jugar Hugo Pérez? Yo creo que a buscar un empate. Si no se puede ganar un empate, sería importante. A pararse bien atrás. La invitación, Nelson, por favor. Mañana, 4 de la tarde. Ahí estaremos en vivo a través de Canal 4. Así que pendientes, quédese con nosotros. Vamos a estar analizando cada detalle de lo que fue este partido. El partido de inauguración para El Salvador ante un fuerte Canadá. Bastante interesante. Mañana con azul y blanco. Mañana con azul y blanco. Mañana venimos con azul y blanco. Muy bien, hasta aquí llegamos. Le ponemos ya punto final a esta edición especial. Compacta de la polémica. Mañana al horario de siempre, 7.30. No se lo vaya a perder. Álvaro. ¡Happy birthday, Álvaro! ¡El abrazo, el abrazo! YAY! YAY! ¡Gracias!